Hola, hola, buenos días. Hoy día en nuestra freidora de aire caliente vamos a cocinar esos plátanos machos. Ya está maduro, pero lo voy a cocinar aquí para hacer un licuado con plátano con papaya. Entonces voy a prender. Si yo no más quiero cualquier cosa en menos tiempo, no más tienes que presionar dos veces aquí. Y voy a poner nada más en 10 minutos. Esto es para bajar el tiempo y este es para subir la temperatura. Va subiendo, sube hasta 400 Fahrenheit. Antes yo por ejemplo el plátano lo hacía en microondas. Pero bueno, a mí normalmente no me gusta usar microondas porque bueno, es dañina por eso. Pero ahorita pues ahora lo puedo poner aquí en la freidora de aire caliente. Aquí en la freidora de aire caliente tú puedes cocinar, por ejemplo, como tacos dorados sin nada de aceite. Puedes cocinar saludable. Es de 1500 vatios de alta potencia. Entonces este plátano también puedes, por ejemplo, comer como con dulce. Como por ejemplo con la leche condensada. Depende de uno, ¿verdad? Pero vamos a regresar para el resultado. Ya está. Falta un minuto. Pero miren. Mira cómo se cocinó el plátano. Se salió el, este, la cascarita. Bien cocinadito. Entonces esto, recuerden como les decía, esto hay que empujar para adelante para sacar la canastilla y presionar esto que está aquí. Presionar y esto de acá tienes que sentar encima de algo como ahorita yo estoy sentando encima de una tablita. Ahora, por ejemplo, para que, para que este, a ver, para que no vayas a quemar algo porque esto está caliente, ¿ok? Hay que tener cuidado también. No hay que tocar esto porque está caliente. Ahora sí. ¿Qué tal? Rico, delicioso. Si quieres, hasta te lo puedes comer así, pero yo esto lo hice para, para este, para hacer jugo. Ahorita voy a hacer un licuado. Y ya aquí tengo listo la papaya. Fijada. Lo dejé un poco de la semilla porque la semilla es bien buena para, para el estómago de uno. Así es que es este, es bueno para el sistema digestivo. Voy a agregar agua, ya no voy a agregar azúcar porque el plátano macho tiene mucho, este, mucho dulce, ¿ok?